Yo Yo Porque todavía te quiero Te pido Que hablemos por favor Toda, 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 toda La vi, la pego, olvida Yo no puedo Ni siquiera un segundo Aquellos momentos Se me nula la razón Solo al pensar que otro amor sea su dueño y por eso he vivido sufriendo ya traté de olvidarla en otros besos hoy he vuelto a encontrarla después de tanto tiempo por favor dígame, apiándate de mí quiero, quiero